¡Suscríbete al canal! ¡No has cambiado por nada! ¡Vamos! ¡Enciende las turbinas! ¡Te doy una vuelta! ¡Qué día maravilloso! Todos los días son así. A veces llueve, pero es verano todo el año. Un auténtico paraíso. Ahí está Kazuki, con el robot y Tim. Las piedras están brillantes con la energía. Kazuki, tú rompes las rocas como si fueran cacahuetes. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Fiona! ¡Hola, Tom! ¡Fiona! ¡La equinacia tiene pulgón! ¡Yo me encargaré! ¡El aire es simplemente genial! ¿Verdad? Esto no puede haber sido fácil. Tú lo dices. No se hace habitable un planeta de la noche a la mañana, pero merece la pena el esfuerzo. ¡El Ranger Cohete está probando las super semillas! ¡Oh, guau! Todavía seguimos necesitando el generador de oxígeno, pero el próximo año tendremos suficientes plantas para apagarlo. ¿Y toda la estación funciona solo con energía solar? No del todo. Aún extraemos energía de las rocas rojas. Kazuki, Tim y Lex la recogen. ¡Oh, no! ¡Jack, ponte a cubierto! ¡Son los Darksters! ¿Qué? ¡Bandidos! Veo que ya han oído hablar de nosotros. ¡No! ¡No! ¡No se mueva! Tira la pistola láser al suelo y guíanos a las canteras. ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Estúpido robot! ¡No! Tu gente tendrá un gran futuro en las canteras. ¡Ja, ja, ja! ¡La energía es el verdadero poder, ingenuo amigo! ¡Oye, escucha! ¡No puedes hacer esto! ¡Ja, pero ves que sí puedo! ¡No podemos generar oxígeno sin piedras! ¡Moriremos todos! ¡Oh! ¡Se lo ruego! ¡Somos granjeros pacíficos! Bonito planeta tienen aquí. Muy pronto nos veremos de nuevo. Tom, quédate aquí. Es muy peligroso. ¡No vamos a dejar que suceda! Voy contigo. ¡Ay, mi hombro! Kazuki, ¿estás bien? ¿Está todo el mundo aquí? Temo que hemos aterrizado en el Marduk. ¡El planeta más oscuro del cuadrante! ¿Marduk, el océano eterno de la oscuridad? ¡De donde nadie regresa nunca! ¿Pero cómo vamos a volver a casa? Si alguien lo sabe, son los Darksters. Seguro los Darksters, bien. ¿Qué? ¿Los Darksters? ¡Ey! ¿Dónde está el hombre mecánico? ¿Tú sabes dónde están? Tom, ¿no lo deberíamos primero discutir? Este aire asfixia. Apenas puedo respirar. Mira eso. Son contenedores de energía vacíos. Si logramos salir de aquí, no volveré a hacer pis en las margaritas de Jack. ¡Kazuki! ¡Despacio, sin hacer ruido! Vale, tranquilos. ¡No es tan peligroso! ¡Es solo un esqueleto! Instrucciones para derrotar a los Darksters. En el camino de la torre debes aguardar sin que la cabeza te haga desvariar. Llegar a la cámara secreta debes lograr. Para las piedras de energía poder robar. Sin la energía, los Darksters no podrán reaccionar. Amigos, el objetivo estuve a punto de lograr. Pero algo de cerca me consiguió parar. Vamos a destruir su sistema de energía. Un segundo. Un segundo. Tal vez nosotros… ¿Hola? Tom? 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 Necesitan urgentemente oxígeno. ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Jack! ¡Jack, despierta! ¿Dónde estoy? Te has desmayado. Intentaba hablar con Tom. Estoy tan preocupada. Esto será divertido. Vamos a usar el contenedor de energía allí. ¡Ey! ¡Párense! ¡Puedes mi camino! ¿Qué? ¿Alarma? ¡Jack, rápido! ¿Qué sucede ahora? ¿Qué está pasando? ¡No te atrevas a moverte! ¡Quietos ahí! ¿No decías que harán inofensivos? ¡No! ¡Son súper peligrosos! ¡Esos rodillas están temblando! ¡Preparaos! ¿Qué? ¡Ha cubierto! ¡No! ¡Tenéis exactamente 0,4 segundos para desaparecer! ¡Darster, unidad 13! ¿Tenemos un problema en el Future Planet? ¡Esos cofres! ¡Ah! ¡El cuartel general! ¡Ah! 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 ¿Tom? ¿Qué fue eso? ¡Un planeador de los Darksters! Espero que no nos haya visto. ¿Está muy lejos? Mediodía, supongo. ¡Bien, pues vamos! ¡El último tiene que cortar la hierba por una semana! Eso es lo bueno de Tom. De buen humor en los peores momentos. Parar. Extraños en Marduk. Genial. Estábamos demasiado tiempo sin arrestar a nadie. Señor, aquí tienen las fotos que me pidió. Esto va mejorando. Fantástico. Son realmente The Future Planets. Es la hora de tentar a la suerte. Soy el hombre misterioso. La mano derecha del jefe negro. Y comandante de policía de los Darksters. Estáis en apuros. Pero yo voy a cambiar vuestra suerte. Elegid vuestro mejor luchador. Si me vence, os dejaré ir. Si pierde, os entregaré al jefe negro. Un momento. A por él. A por él. ¿Por qué nos vas a dar esa oportunidad? Eso lo ha copiado de mí. Porque me gustáis. ¿Y por qué nos retas? No puedo dejaros marchar. Hombre misterioso. Eres un enigma. Mi propio nombre lo dice. Pero una cosa te delata. ¿De verdad? ¿Y qué es? Tus gafas de sol son demasiado modernas. Apuesto que tus secretos se esconden tras ellas. ¡Tonterías! Las llevo para no deslumbrarme en la oscuridad. Deberíamos entregarte ahora mismo al jefe negro. ¿Puedo? ¡Ey! ¿Qué quieres con esas fotos? ¡Déjalas! Si no, ¿qué? ¡Devuélvemelas ya! He visto cómo miraste las fotos. Tú tienes sueños, hombre misterioso. Eres el único Darkster con sentimientos. ¡Tonterías! Nunca has salido de Marduk, ¿verdad? ¡Basura! ¡Dame las fotos! ¿Por qué? ¿Te lo ha prohibido el jefe negro? No digas tonterías. ¿Jamás has visto el sol? ¡Dame las fotos! ¿Te estás enfadando conmigo? ¿Por qué no te enfadas con el jefe negro? ¿Enfadado con el jefe negro? ¿Enfadado? La verdad es que le odio. Estas fotos son la única oportunidad para ver el sol. ¡Tom! ¡Desvelaste al hombre misterioso! Mi único escape... ...en este agujero de oscuridad. ¡Hombre misterioso! Nosotros queremos detener al jefe negro. Pero necesitamos su ayuda. El tiempo corre para el jefe negro. Tenemos que llegar a la puerta de ahí abajo. ¿Cómo fue este? ¡Sí, le di otra vez! Genial, jefe. ¿Cómo vamos a llegar allí? Con el jefe negro y todos sus hombres armados. Necesitamos un milagro. Señor. Sí. Señor, estos dos traen noticias. Bien, ellos no superaban el número, ¿verdad? Sí, por lo menos. ¡Cien o miles! ¡Fuertemente armados! ¡Dos metros de altura! ¡Verde! ¡Y Rangers! ¡Apenas logro! ¡Salir vivos! ¿Los e-ringas osan rebelarse? ¡Vamos a ver eso! ¿No prometió hombre misterioso ayudarnos? ¿Dónde está? ¡Se marchan! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos ahora, chicos! ¡Corred! ¡Por aquí! Vale. ¡No mirad hacia arriba! ¿Cómo no se puede abrir? ¡Un cortocircuito! ¡Venga! ¡Dakstars! ¡No tomen a ningún prisionero! ¡Aplasten despiadadamente sus crocos! ¡Destruyan los mirábiles Jalapa! ¡Pero cuidado con los pulgones! ¡Y aquí llegan a crecer hasta dos metros! ¡Jack! ¡Son demasiados! ¿Qué hacemos? ¡Tranquil, Jalapa! ¡Vamos a negociar! ¡Vale! ¿Jefe negro? ¡Vamos desarmados! Esto se supone que es una revuelta. Algo anda mal aquí. Noticias desde la base. Los e-rangers han entrado en el almacén de energía. Mira esto. ¡Hay suficiente energía para diez planetas! Bien. Vamos a acabar. ¡Increíble! ¡Por este camino! ¡Esta escalera no es más que óxido! ¡Dios mío! ¡El jefe negro dirá que soy un desastre! ¡Ahí viene! ¿Estás bien, Jack? Jefe negro, esto no es mi culpa. Esto debe ser una central de energía. ¿Pero cómo podemos destrozar esto? Voy a disparar al centro. Yo me lo pensaría dos veces. Lo siento, jefe negro. Pero pensar dos veces nunca ha sido mi fuerte. Quizá te convenga saber una cosa. ¡Eh, Tom! ¡Estamos aquí! Voy a contar hasta tres. Luego abrirán la puerta y saldrán de ahí. De lo contrario, sus amigos se irán al vacío. ¡Jefe negro! ¡Déjalos salir! Nos damos por vencidos. Yo lo sabía. ¡Échenlos ahí dentro! ¡Malvados! Justo a tiempo. ¡Hombre misterioso! ¡Atrápenlo! Ellos no van a escucharte. Sabía que sería así. ¡Qué lástima que nunca salieras de Marduk! Porque ahora vas a desaparecer con este planeta. Destrucción del planeta activado. Sistema activado. Continúa la autodestrucción. ¡Atrápalo! Tom, desactiva el suministro de energía o todo va a explotar. Unidas. ¡Gracias! ¡Gracias! Coordenadas a Future Planet Y Ranger Cohete, todas las piedras perdidas Jack, Jack, ¿no te das cuenta? Está lleno de oxígeno, sin una sola piedra ¿Cómo puede ser? Y Ranger Cohete ha mejorado las super semillas Y ha plantado un bosque entero en 5 horas ¿Sabes, Jack? Creo que me voy a quedar un poco más en Future Planet Un auténtico paraíso A veces llueve un poco, pero es verano todo el año Y mañana trabajaré con Fiona contra los pulgones ¡Suscríbete al canal!